Hola, gracias por estar en Clara te invita. Desde aquí, desde mi cocina te doy la bienvenida y te quiero invitar a que te quedes conmigo hasta el final de este video para que juntos aprendamos acerca de esta proteína que es súper completa que es la soya de la cual yo te voy a enseñar como yo preparo leche fresca para mi uso que no tiene preservativo, no tiene ningún color colorante, no tiene ningún químico y es una leche muy nutritiva llena de fitos nutrientes. Así que por favor quédate hasta el final del video. Pues aquí le voy a mostrar lo que vamos a necesitar para preparar nuestra leche fresca de soya. Y lo primero que vamos a necesitar es, por supuesto, la soya en su estado natural. Esta soya es fresca. No es bueno que compremos soya ya frizada o de lata porque ya viene con químicos, preservativos y cosas así. Y esta leche que nosotros vamos a preparar hoy no tiene químicos, no tiene preservativos, no tiene azúcar, no tiene aditivo. Es una leche totalmente natural. Entonces vamos a necesitar una licuadora, la que usted tenga en su casa. Yo voy a usar esta pero puede usar cualquier otra más grande. Agua filtrada. Vamos a envasar nuestra leche cuando esté lista en frasco de vidrio. Pueden ser cualquier frasco de vidrio, pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que la tapa tenga esta orilla en goma. Que tenga como esa gomita porque si no se le oxida y se le puede dañar la leche. También vamos a usar un colador. Yo tengo este colador de tela, pero también pueden usar cualquier otro pañito que puedan colar la leche una segunda vez porque la voy a colar también en este la primera vez y después para que salgan bien finita la voy a colar aquí. Entonces vamos a necesitar una olla porque la vamos a hervir y este jarrón o cualquier otro envase que ustedes tengan para colarla y también otro envase si se necesita para darle dos coladas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger una taza de soya y la vamos a lavar bien, bien lavada. Le vamos a dar unas varias lavadas y la vamos a dejar en agua la noche anterior. Y este va a ser el resultado de cuando al otro día usted se levante, la soya ya va a estar hidratada, hidratada y suave. Que no va a estar ya en este estado. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Como está aquí, como está acá. Entonces, ya la soya está hidratada. Ustedes ven que creció, yo solamente le puse una taza en agua que la cubra. La deja amanecer y entonces después la lava bien, le escurre bien el agua y ya está lista para licuarla. Así que vamos a proceder a licuarla. Aquí vamos a ir poniéndola poco a poco. Porque esta licuadora no es tan grande. Pero me gusta porque tritura muy bien. Tritura muy bien los alimentos. Entonces la voy a ir poniendo poco a poco. La voy a conectar. Bueno, y la cantidad de agua que le vamos a agregar. No tengo una medida exacta porque va a variar el envase. Si usted la hace en una licuadora más grande, le va a coger más agua que esta mía. Y va a poder echar más soya. La cantidad de agua va a variar. Usted le echa una cantidad de agua que más o menos, como si fuera a ser como un batido. Que le quede así. Mira que espesa. Porque rinde bastante. Rinde bastante. Yo le eché como media copa. Ni una entera creo. Y mira todo lo que da. Nosotros vemos que tenga una consistencia así como esta. Ven. Y la vamos a ir echando acá. Se va a ir colando. Voy a buscar una cuchara para ir moviéndola. Y queda. Es bien espesa. Rinde muchísimo. Una taza de soya. Usted puede sacar bastante leche. Y todavía le va a tener que echarle más agua. Usted le va agregando agua de acuerdo a la consistencia que usted quiera. Cuando yo compro la leche de soya en los supermercados es una leche bien aguadita. Es súper aguada. Y sin embargo esta leche que yo hago es una leche entera. Espesa. Que cuando uno se la toma se siente. Se siente satisfecho. Se siente lleno. Y también le quería decir que esto que queda después que colemos la leche. Eso no se puede botar. Eso está lleno, lleno, lleno de vitaminas, de fitonutrientes, de antioxidantes. De todas las vitaminas que le mencioné anteriormente. Y esto yo no lo boto. Yo le voy a poner un video. Posiblemente la semana que viene. De que yo hago con esto. Porque yo hago una crema para untar. Es como un hummus. Como una crema para untarle al pan, a las galletitas. Yo hago una crema deliciosa con esto. Así que le voy a subir el video. Estén pendientes. Porque esto realmente yo no lo boto. Entonces volvemos a repetir el procedimiento. Vamos a tratar de medir. Le voy a echar una copa de esta. Y. A ver. Como dos copas de agua. De esta se llevó una por dos copas de agua. Pero. Vuelvo y les repito. Todo depende del tamaño de su licuadora. Lo que tiene que tener pendiente es. Que quede una consistencia. Como si fuera como un batido de lechosa. Un batido así de mango. Algo así que quede espesito. Para poder colarlo. Y. Después. Le vamos a agregar más agua. Porque va a quedar muy espeso. Como le dije. Para entonces hervirlo. Así que vamos a seguir licuando. Bueno. Y ya tenemos nuestra segunda licuada. Aquí. Vamos a proceder. A colarlo. Y. Le decía también ahorita. Que. Eh. Se han hecho estudios. De la soya. Que. Eh. Que indican. Que cuando uno tiene. Un consumo regular. De soya. También puede prevenir. La diabetes. Y como le dije. También puede prevenir. Cáncer. Porque. Esta. Proteína. La soya. Es una proteína completa. Eh. Tiene. Un. Tiene. Un. Tiene una sustancia. Una sustancia. Que. Que. Se llama. Eh. Isoflabono. Que. Es la que se encarga. De. Prevenir. El cáncer. Dentro. Y. También. Yo le decía. Que. Esta. Esta. Proteína. La soya. Tiene. Fito. Nutrientes. Y. Que. Son. Los. Fito. Nutrientes. Son. Sustancias. Que. Eh. Por ejemplo. Como. Los. Antioxidantes. Y. Que. Hacen. Antioxidantes. Pues. Llevan. Oxígeno. A las. Células. Y. Así. Evitan. La. Inflamaciones. Problemas. De. Pulmones. Y. Todas. Esas. Enfermedades. Y. También. Por la. La. Causa. Que. La. 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 Y esos half flashes que le dan a la mujer en la menopasia. Ya de la mujer que empieza los 40, los 45, los 50. Y realmente lo comprobé. Es cierto. A mí los calores me han disminuido. Yo diría que un 90 o un 95%. Eso es verdad. A mí me ha dado muy buen resultado. Así que. Si usted está mirando este video. Y se encuentra en ese edad donde ya hay esos cambios. Pues entonces yo les recomiendo que usen la leche de soya. Y que usen la soya en todas sus variedades. Siempre y cuando, vuelvo y les repito. La usen en su estado natural. No es aconsejable que usen soya ya procesada. Que la compren ya procesada. Es bueno que la compren natural. Y ustedes la hagan en su casa. Para que sea una soya en su estado natural. Sin químicos, sin aditivos y sin nada de eso. Bueno, aquí tenemos ya. ¿Ven la cantidad? Y todavía nos falta casi la mitad. Entonces yo voy a proceder a, como les dije, a colarla aquí para que salga más finita. Miren como va acá. Espero que ustedes me estén viendo acá. En este coladorcito de tela. Este colador yo lo compré en una tienda hispana donde venden cosas. Donde están, tienen los calderos. Los más, la cosa para hacer los tostones. Todas esas cosas. Esto lo usan en mi país para colar café. El que no tiene, antes nosotros, cuando estábamos chiquitos, mi mamá lo usaba. No teníamos la coladora eléctrica que hay ahora. Entonces colábamos el café en un jarro. Y lo echábamos ahí, lo colábamos. Y bueno, esto era, eso se usaba para eso. Pero, este, ahora yo lo estoy usando para eso. Para no hacerle el video tan largo. Voy a hacer el proceso. Ya ustedes saben, hay que seguir licuando esto. Colarlo primero en un colador de esto. Y después pasarlo por esto. Entonces, cuando ya yo termine de todo este proceso, vengo con ustedes. ¿Qué les parece? No creo que da mucho trabajo hacerla. Realmente es fácil. Lo que pasa que se ve mucho porque como estoy haciendo el video, estoy hablando y todo eso. Pero, solamente es colarla. Después que ya la licúa, colarla dos veces. Y darle una hervidita, como por cinco minutos. La voy a poner a hervir. Tiene que estarla llegando para que no se le vaya a agotar. Entonces, a este punto, yo personalmente le echo una pizquita de sal. Pero, también tiene la opción de que si le quiere echar unas cestillitas de canela para darle un saborcito. Porque la soya en sí tiene un saborcito peculiar, ¿no? No le va a saber como a leche de vaca. Entonces, le puede echar una cestillita de canela. Le puede echar un poquito de nuez mocada, si le gusta. Yo solamente le echo una pizquita de sal. Y, también, después que la hiervo y la pongo en la nevera, cuando la voy a usar, le puedo agregar unas gotitas de vainilla. Que le da un sabor exquisito. Entonces, yo esta leche la uso para el desayuno. Yo me tomo un poquito sola. A veces, me la tomo en el café con leche. Casi siempre es como un café con leche en la mañana. También en el cereal se la pueden consumir. Es realmente muy saludable. Y muy conveniente tener esta leche fresca en su nevera. Ahora, también le quería mencionar que cuando estuve investigando todos los beneficios y los nutrientes de la soya, estuve leyendo que las personas que sufren de tiroides deben de tener un poco de cuidado en cuanto a consumir la soya. Así que, si usted o alguien que sufre de tiroides, antes de usar la soya, debe consultar con su médico. Así que, ahora, vamos a dejar que la leche hierva por unos 3-4 minutos o 5. No más de 5 minutos. Después, esperamos que se enfríe. Y la vamos a envasar en, como le dije, en unos frascos de vidrio. Después de que se enfríe y la ponemos en la nevera. Y a disfrutar nuestra leche llena de vitaminas, de proteínas y de todos los beneficios que nos trae la leche de soya. Y aquí ya tenemos nuestra leche de soya lista. Ya hirvió por 5 minutos, se refrescó y ya la envasé en estos frascos de vidrio. Acuérdense que deben usar soya fresca. Si no la conocen, estos son los granitos de soya. Así que, esta lechita ya va para la nevera. Y le puede durar de unas 3 a 4 semanas en la nevera. Si quieren, como le dije anteriormente, la pueden usar con su poquito de azúcar. O le pueden agregar un poquito de vainilla. Cuando la vayan a hervir, la hierven con un poquito de canela. O si le gusta la nuez mocada. El caso es que puedan arreglarle un poquito el sabor. Porque en realidad la leche de soya tiene un sabor peculiar. Pero, como le estoy diciendo, como así la pueden usar, es con la vainilla, la canela y así. Le va a saber bien sabrosa. Así que amigos, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de dedito arriba. Y si no se han suscrito a mi canal, por favor, consideren suscribirse. Y puedan ustedes también mandar este video a personas que puedan interesarle esta leche de soya y todos sus beneficios. Gracias y hasta la próxima.